Espero un toque, este, voy a llamar a Patito Hola princesa, ¿cómo estás mi amor? Hola niño bonito ¿Te estás bañando mi reina? Ahorita estoy con Angie, mi bestie La amiga de Griguita ¿Ojito? Comprando Ah, vale, oye, ¿estás bien o amor? ¿Ahorita estás en Omegle? No amor, ¿por qué? ¿No estás en directo? No bebé, ¿por qué? Pero si quieres puedo prender más ratito y Y no sé, hablamos, platicamos Qué tierno, es que pensé porque Me estaban hablando tus 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 chocolates Y me estaban diciendo que estabas En directo No, no amor, no me preocupes, estamos ahí No, todavía no prendo, voy a prender más ratito No voy a quedar hasta la madrugada ¿Y ahorita qué haces? Ahorita, pues estoy hablando Con la persona más hermosa del mundo Qué tierna Pero, ¿y tu directo qué? Que siempre lo haces a las tres Ah, no, solo por hoy día, nada más Porque tuve unas complicaciones ahí Pero, ya está No te preocupes Ay, ya, ya Más bien, oye ¿Sabes? He soñado con algo muy bonito ¿Qué? He soñado con algo bonito ¿Qué cosa? He soñado que cuando nos vimos Nos dimos un fuerte beso apasionado Qué tierno En serio, en serio Y creo que ya estoy listo para poder retomar otra relación Creo que es contigo Qué bonito sueño Te amo mucho Creo que ese sueño, ¿tú crees que se pueda volver realidad? Oh, obvio Está bien Ya amor, entonces te llamo más ratito, ¿vale? Si quieres te conectas Ok Sí, me avisas cualquier cosa Porque llevo un rato Voy a la casa de Angie De mi amiga Porque ahorita estoy acompañándola a comprar Unas cosas Porque yo estudio odontología Y está comprando sus materiales Y eso Está bien, mi amor Está bien, no te preocupes Te amo, ¿eh? ¿Me la jodré? Ay, yo también Chao, besitos Cuídate Chao, mi niño modelo Te amo mucho Bye Cuídate Bye Ya está, gente ¿Qué pasó, hermano? ¿Ustedes no tienen novia o qué cosa? ¿Por qué se emocionan? Que, amigo Yo no tengo el problema Que ustedes son unos vírgenes Y que no tienen a nadie en su vida, amigo Yo soy cañita, amigo Yo soy cañita Soy el más cheroca de cherocas Que puede existir en este mundo Así que, por favor No me estén rompiendo las pelotas Por favor Lo único que pido, ¿ok? Please Ok Dice Eva, mi patrona Eva está celosa No me jodas, amigo No me jodas ¿Cómo está? Eva Luna, ¿no? Puta madre ¿Eva está en directo? Ni cagando ¡Oh, my God! Hola, chiquitas Ya llegó el chocolate Mentiroso Eva no está en directo, amigo Eres un completo mentiroso, amigo En serio, ¿eh? Ojalá te viole un burro, amigo En serio Qué feo, amigo Que sos un mentiroso Pensé que era en serio Por un momento me la cre...